Y las cámaras de Richard TV tenían que estar presentes. Jorge Boxto, So Candela, Mimo Mix, ¿no? John Padrote, saludos a toda la banda. Vacunados y no haya problemas. Así es mi Richard. Sabes que Super Charlie, pues es calidad, donde lo presentes es calidad. Están levantando, ¿eh? Sí. No manches. Sí, no manches. ¿Dónde, güey? Pues aquí no estás instalado. Mi hermano, ¿cómo estamos? Véngase para acá, la niña, que baila bonito. ¿En alguna ocasión les ha pedido algún sonido que sean exclusivos de ellos? Sí, efectivamente, pero como yo se lo he dicho una y mil veces. Seguidores de Richard TV, hemos llegado por fin a una gran transmisión. Y en esta ocasión las cámaras de Richard TV están para todos ustedes. Y como lo observan, por fin llegamos a uno de los lugares donde se hacen grandes bailes. Estamos en la Martín Carrera. Vamos a llegar al lugar del evento porque se vienen los grandes bailes. Y por supuesto las cámaras de Richard TV una vez más lo hacen posible. Llegamos a un gran evento y pues estamos ya a unos pasos de llegar. Y las cámaras de Richard TV tenían que estar presentes. Aquí va a estar la presencia de nuestro gran amigo Memo Mix. La presencia de sonido Super Charlie. Y por supuesto van a haber grandes, grandes sonidos. Si le ganas, arriba Martín Carrera. Ahí está la Martín Carrera. Para los amigos que se adelantaron de la Organización Padrote. Saludos a toda la banda. Gracias por estar aquí. Agradecemos al gran carnaval. Gracias hermano, gracias. Ya listos para este gran baile. Y vamos a ver parte de la instalación de equipo de audio. Vamos a preguntar a nuestro amigo el Super Charlie. Que pues de acá ahí nos hicimos el Super Charlie. A ver dónde está. Y vean mis amigos, aquí está ya la parte de la instalación de equipo de audio. Así que ustedes van a descubrir. Y de este lado pues una pinta que es del año 22 de febrero. De no sé qué tiempo. Vamos a ver esta gran, gran producción. Que se está presentando aquí en la Martín Carrera. Y las cámaras de Richard TV. Huele a zorrillo mis amigos, huele a zorrillo. ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué onda? Mira, ahí está otro, está grabando. Nos vemos. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿De dónde vienes Víctor? De aquí de la ronda. ¿También transmitiendo ya? Sí. Ahí está, todos transmitiendo. Todos saludos para toda la banda. Evento gratis. Por rato, exacto. Jorge Bapso. So Candela. Memo Mix, ¿no? Así es, ahora sí. Los hijos de ese tanto de Tepito. Exactamente. Arre. Arre con el ludo. Vientos, mi amigo, vientos. Pues ahí estamos viendo este gran evento aquí en la Martín Carrera, mis amigos. Ustedes están disfrutando lo que les va a llevar Richard TV. Porque se viene Memo Mix. Ahí está mi tío. ¿Cómo está, tío? Buenas tardes, Richard. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien aquí, mira. Veniendo aquí a la organización Los Padrotes aquí un ratito con Sonido Charlie. Algo que necesitábamos, necesitábamos nuevamente sentir estas ganas de bailar, mi tío. Sí, claro, ya tanto tiempo sin venir a un baile y la verdad eso es la esencia, lo que necesitábamos ya. Un buen baile como el que va a haber hoy. Entonces ya, ojalá y todo ya se dé para que haya bailes otra vez sin violencia. Exactamente, la palabra sin violencia porque muchas personas vienen y no solamente de la Martín Carrera, vienen de todas las partes del Estado de México y de la Ciudad de México a estos grandes bailes. Sí, claro, mucha gente viene hoy, hoy se da cita aquí en estos grandes eventos. Entonces esperamos que vengan todos, pero ahora sí que sin violencia, venir a disfrutar este baile que la verdad las autoridades nos están dando permiso de hacerlas otra vez. Entonces lo que necesitamos, baile sin violencia. Ahí están mis amigos y también, vean otra cosa, deben de traer su documentación que estén vacunados para que los dejen entrar, ¿verdad? Claro, eso es lo principal para que vean que sí estamos vacunados y no haya problemas. Así es mi Richard. Ahí está mi amigo, pues te dejamos. Un saludo, ¿puedo mandar? Sí, adelante, adelante. Soy bueno, yo traigo un sonido también. Yo también traigo un sonido, Sonido Corona de ahí aquí de la colonia Río Blanco. Oh, ya está. Sí, para todos los amigos ahí que nos ven, de Sonido Corona. Que las cámaras volteen y vean todo lo que está pasando aquí en la Martín Carrera, porque una vez más regresan las cámaras de Richard TV. Sigan, que vayamos a ver esta gran instalación de equipo de audio, porque de ese lado, ahí está, de ahí va a estar la cabina de nuestro amigo Sonido Super Charlie. Oye mi amigo, ¿y el Charlie? ¿Dónde llega el Charlie? Está durmiendo el patrón todavía. Mi Super Charlie, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Ya despierta, por favor. Vamos a ver los camiones. Vénganse público, acompañen a Richard TV, que pues es uno de los sonidos que de verdad siempre han tenido el apoyo de Richard TV. Vamos a disfrutar. Vean el camión impresionante de nuestro gran amigo Super Charlie, que pues en esta ocasión nos invitó, nos dijo, siente este baile, no te lo puedes perder. Y tuvimos que venir corriendo, tuvimos que agarrar las cámaras y vámonos al baile, porque Sonido Super Charlie va a tocar en la Martín Carrera, presenta esta producción impresionante, un evento 100% gratis. Vamos a ver todo el camión, que nos vean ustedes mis amigos. Recuerden, hay que compartir, hay que comentar, hay que darle pulgar arriba a estos videos, porque son muy importantes para que ustedes sean parte de esta historia que se está escribiendo nuevamente en los carnavales de la Martín Carrera. ¿Qué onda, amigo? Un gusto, amigo. ¿Sí te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Nos vemos un apoco. Sí, amigo, sí. El año pasado. Llevamos a Samurai, a la década. Ah, ya está. Ya ves qué bien que te acuerdas. ¿Qué tal te parece, amigo, el impresionante equipo de audio? Este, traigo por segunda vez a Charlie, yo soy el que los promuevo. Ah, tú eres el que los promuevo. A Organización Padreotes. Hace cuatro años trajimos a Marvis Discotec, Vanes, Sensación Caneí. Cuando Sensación Caneí le volvimos a poner la manta, yo soy uno de ellos. Decían algo, los Agüevo y Más Agüevo, los auténticos y originales, Agüevo y Más Agüevo. Ah, son los originales. Y ya después salieron que Agüevo y Más Agüevo, que de ganas, Angelito Campos. Ah, ahí está, un saludo para Ángel Campos que nos está viendo también. Uno de los fundadores de Sensación Caneí, de los auténticos y originales, Agüevo y Más Agüevo. ¿Por qué traerte a Super Charlie? ¿Por qué? Porque Super Charlie es uno ahorita de los sonidos más... Va despegando. Va despegando, ¿no? Y tú sabes que Super Charlie, pues es calidad, a donde lo presentes es calidad. Sea Toluca, sea Tlaxcala, sea donde sea, Super Charlie, Super Charlie. Y entonces por eso ya van dos años consecutivos que traemos a Sonido Super Charlie. Un equipo impresionante, mi hermano. No, sí, impresionante, ¿no? Así digan lo que digan, Super Charlie, digan Toluca, que lo pongan. Perdón si me expresara nadie. Charlie, Charlie, trae una bonita presentación. Y, pues, ¿qué te puedo decir, mi Richard, no? Dices, eres de Ciudad Neza y venimos de la cuna de los sonidos. Totalmente. Pues, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Y algún saludo que quieras mandar a alguien? Para Sonido de la Década y Marvill Disco Tech. Ahí estamos presentes. Y tomemos las cámaras para que ustedes observen esta gran producción que está realmente impresionante. Estamos viendo el camión de Super Charlie. ¿Dónde anda Super Charlie? Ahorita vamos a pasar a saludarlo, vamos a platicar con él. Vamos a saber qué es lo que ocurre. Vean uno de los carteles que, pues, ya tuvo tiempo de esta gran organización. Mañana tenemos aquí todo gratis, igual, Siboney, Rumba Caliente y Campesino, el destructor de audio de Cuatro Vientos. Y las cámaras de Richard TV. Y las cámaras de Richard TV. Exactamente, Carlos. Viendo el audio de nuestro gran amigo Sonido Super Charlie, que está, pues, ya acomodando, ya está en los últimos detalles de esta gran instalación de equipo de audio. De este lado estamos viendo el primer módulo. Y vamos a caminar, vamos a avanzar para que ustedes vean que del otro lado se encuentra el otro módulo de Sonido Super Charlie. Y, pues, un equipo realmente inmenso, inmenso. Y ahorita, pues, vamos a marcarle. Vamos a hacer una llamada para que las cámaras lo capten. A ver qué nos dice nuestro amigo Sonido Super Charlie. ¿Cómo estamos, mi Super Charlie? ¿Qué pasó, mi Richard? ¿Qué dices? Ya aquí está Richard TV, la Martín Carrera, ya está levantando el equipo de audio, mi amigo. Eso es todo, chico. Ya lo están levantando, ¿eh? Sí. No manches. Sí, no manches. ¿En dónde, güey? Pues, aquí donde estás instalado. Sí, ya lo están levantando. Hay oficiales de policía, ya se hizo la campada. Tus chalanes ya están más atrás. Están chupos, chupos. Los de la Estalla ya están bien borrachos. Ya, güey. Sí. Eso sí, eso sí te creo. O sea, ¿qué andas de Super Charlie? ¿En cuánto tiempo llegas, amigo? Como una media hora. Una media hora. Va, que va. Aquí te esperamos, mi Super Charlie. Un poquito más de tráfico. Va, que va. Pues, aquí te esperamos y aquí cuidamos a los chalanes, ¿vale? Que sigan tomando para que no se les baje. ¿Va? Por un pinche borracho. ¡Órale, pues! Gracias, mi Charlie. Adiós, dale, dale. Mada directa de Super Charlie. a la ver la obra. Gracias,öy. ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestro amigo super charly que es donde va a estar la cabina instalada por parte de sonido super charly y se ve un gran escenario el cual pues el lugar es amplio de verdad el lugar es amplio algo que me está llamando mucho la atención la manera que acomodaron en la cual repartieron muy bien la iluminación y repartieron las pantallas vamos a tomar la cámara y ustedes van a van a observar a detalle cómo se ve el equipo de audio por parte de sonido super charly todo está con corda organizado en padrotes vean nada más que tremendo se ve allá el escenario allá enfrente relación padrotes carnavales 2022 se quedó el 2022 ya pasamos dos años y 2000 2020 a 2022 mis amigos poderes ocupa y estamos viendo los crown estamos viendo todo el crown estamos viendo todo el equipo de audio así es como están viendo todo lo que es parte de la producción de sonido super charly puesto que están viendo ustedes es parte de lo que hace richard tv para llevarles dejen su comentario comenten qué tal les parece este gran equipo de audio si tú quieres información para contactar a super charly debajo del vídeo dejamos los teléfonos para que hables directo y le digas te vi en el canal de richard tv y con estas escenas nos vamos y decimos richard tv siempre haciendo la diferencia y richard tv en los grandes eventos